Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Postal Game Mayor 2019 con la carrera del 11 en esto, estamos en este nuevo episodio corriendo, pues estamos corriendo después de haber corrido el Emirates, vale, la primera carrera o el Tour de nuestra historia estamos en este Tour du Bar, que son tres etapas, luego vamos a correr, aparte de esto, vamos a correr cuatro clásicas, vale pues bueno, vamos a esta primera etapita, vamos, venimos aquí con Cuesta, Albricias, Fernández, López, Viñuela, Zazo y Subizarreta Albricias, Zazo, se me han caído los dos, así que por eso se han quedado así que voy a hacer una cosa porque tengo yo una, tengo aquí una lista, vale, ahora antes de bueno, perdóname un momento, vamos a ver aquí a estos porque no quiero que se me quede ninguno de estos de estos, tengo aquí hecho yo una, para, sobre todo para las renovaciones vale, que si queréis eso lo puedo poner, como hago lo de las renovaciones, yo voy a hacer lo de este año como lo voy a hacer, porque va a ser distinto a otros años y si queda último algún ciclista en alguna etapa, se le restan cinco puntos, bueno, de una manera que tengo yo de puntuar, vale, o sea, no, no es otra cosa más que eso, vamos a ver si podemos ahí, Viñuela, Cuesta, luego el que yo decía, es que por eso me he puesto a tirar con Albricias, a ver si somos capaces de dar caza a Moreno y a Fournier estamos con Tardón, o sea, pero bueno, que vamos a ver, viene aquí aparte de nosotros, viene Adderrahim, vale viene Zeudos, que está en el mismo sitio que este, viene Moreno, que ya he visto que está delante nuestra viene Revilla, que está en este, viene Traviario, que está también por aquí, están todos fatal viene Blanco, que aún está más atrás, y viene Tardón, que también está bastante atrás estamos aquí recuperando dos diez, y encima de estos yo creo que van a cazar, Albricias va a cazar a estos vamos a poner un ochenta y cinco directamente Zazo ya ha dicho que se ha quedado, porque se ha... así que bueno, vamos a estos últimos menos de diez kilómetros vamos a intentar a ver si podemos hacer algo con la etapa podríamos intentar lanzar a Azubizarreta, aunque Cuesta está mucho mejor, aunque aquí yo digo que aquí la clave es primero, que esto va a haber, aquí va a haber alguien que va a atacar, eso seguro vamos a pasar por la derecha, para subir puestos, ahí se pone a tirar, pero está bueno, con Avaluvas vuelve vamos con... todos están reventando, mira, ahí está atacando el King, ah no, está tirando es que está complicada la cosa, eh, va a estar complicada la cosa, va a estar complicada vamos a hacer una cosa, quedan cinco kilómetros, van a atacar, alguien va a atacar, eso seguro seguramente esté Jesús Herrera, bueno, están a Zanjas por aquí está Tibo Pino, eso seguro lo sé, que está Tibo Pino, porque ya le he visto ya le he visto que es el número uno bueno, vamos a ir dando los Geles, mira, ahí está, ya Tibo Pino subiendo para arriba, eh vale, justo le pillamos ahí un poquito a Tibo Pino ahí está Groscheiter sprintamos, vamos a su bizarreta, va a Tibo Pino con Groscheiter, ah no, con Mulberger, perdón va a cuesta... nada, nada, va a poder cuesta, va a ser cuarto yo creo que de la etapa, porque ah, en Molista un poco le va a pasar pues se lleva esto, Mulberger, bueno, no está mal, cuesta hecho tercero va a costar, es que cuesta mucho hacer estas cosas también, o sea, cuando tienes a gente en este terreno pero bueno, hemos quedado ahí, no está mal, tercero como cuesta su bizarreta va a llegar décimo tercero, tampoco está mal Viñuela va a llegar fuera del top 20, pero bueno, es lo que hay está bastante bien, así que bueno, nos vemos ya en la segunda etapa, hasta ahora bueno, pues ya estamos en esta segunda etapa del Tour du Bar, vale, segunda etapa del vídeo de hoy estamos apuntito por pasar por línea de meta la fuga tiene un minuto y medio, estábamos en la fuga, bueno, con otros 17 tíos pero habíamos metido albricias, pero ha decidido caerse y la que salía ha sido pequeña, pero bueno aquí hay gente muy, muy, muy fastidiada voy a poner un 90, son dos kilómetros de subida vamos a ver los del Wonti que tiran, porque mira, ya casi hemos cazado a la fuga y eso me viene genial ahí Gasar lo caza, está atacando ahora Traviario, que este estaba en la fuga y fíjate, la verdad es que el chaval tiene fuerzas y de momento va Kurtiel, eh, Kurtiel y sobre todo lo que me gusta es que está Zazo, está Viñuela, está Zubizarreta Cuesta y Markel también está por ahí, y eso me viene muy bien albricias está un poquito más atrás porque habría que sprintar seguramente, habría que sprintar con Markel porque es el mejor en sprint de todos yo sé que más se está aguantando, pero bueno, ya Nimosun está tirando muy, muy fuerte bueno, vamos a empezar haciendo el tren, a ver, albricias eh, síguete a Zubizarreta por un ejemplo, Markel síguete a Zubizarreta Zubizarreta, Zazo, Viñuela Cuesta y lo siento por vamos a poner a Viñuela porque si no se me va a escapar la victoria de etapa aunque se ha podido llegar otra vez, lo siento por él pero, y aún así, si aguanta si tiene fuerza, se la lleva, eh eso tenerlo claro, que si tiene fuerza se la puede llevar porque pero aquí estamos luchando por la victoria, aparte está yendo paradísimo, eh está yendo lentísimo pero bueno, vamos a ver en este grupo está ¿quién está en este grupo, por cierto? está Tivo Pino, ¿sabes? en el grupo si veis, ya me parece a mí está reventado es que está reventado el chaval o sea, el chaval está reventado o sea, es que da igual aunque en cuanto se hubiesen puesto a tirar un poquito pero bueno, vamos a ponernos a tirar aquí a saco buen trabajo de traviario pero aquí no hay amigos dentro, fuera del del DLL no hay ni amigos dentro del DLL pues que robamos victorias entre compañeros pues va a haber amigos fuera así que bueno vamos a empezar ya a tirar con cuesta que va a ser un sprint un poco extraño porque encima entre que no tengo sprinter y va a ser un sprint en bajada casi va a ser complicado vamos Zazo bueno, nos hemos escapado y nos vamos a llevar la victoria pues nada otra más del equipo Zubizarreta uy, va, que me he equivocado madre mía pues segunda de Zubizarreta me he equivocado pensaba que estaba más lejos a esta victoria cuarteto quinteto ahí nada primero, segundo, tercero cuarto y quinto pues nada viva la fiesta aquí bueno, victoria cuesta ha llegado cuarto que se llega con bonificación no sé si ha sido primero Zubizarreta ha llegado que no sé si será el nuevo líder bueno, la segunda de Zubizarreta con el DLL la primera fue en el Tordoman ahora que va a conseguir esta en el Tordobar la segunda etapa aunque se la tenía que haber llevado Markel pero es que no me da cuenta de que estaba tan cerca de la línea de meta así que bueno no menos en el podio para ver la victoria del equipo bueno, pues nada vemos la victoria de Zubizarreta por ante Markel Zazo Cuesta Albricias Bonnish Maurice Gessberg Delas y Pignes pues nada bonita preciosa victoria de Zubizarreta que consigue la segunda en su historia y el líder es Mulver es el nuevo líder sigue siendo líder por delante de Zubizarreta cuatro segundos Pinot perdón seguidas ahí donde van a disfrutar van a correr muchos ciclistas entre ellas creo que corremos la Estrada de Bianche lo digo porque nadie no se crea que esto se acaba aquí o sea así que bueno vamos a ver López que está reventado y creo que aquí lo va a reventar definitivamente ahí está la subida el final es durísima la etapa es durísima la etapa es durísima 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 yo lo que no sé es mira Travearo está en fuga que la verdad es que está haciendo una carrera bestial también estaba Revilla bueno pero han reventado ya los dos pero bueno vamos a ver porque la verdad es que está Cuesta está por cierto Cuesta está con un más cuatro era el líder del equipo y ahora más que nunca porque tiene un 79 montaña 79 montaña chavales albricio estas telas sin barras zazo menos mal que el el puerto en sí ya ha acabado vale menos mal que el puerto en sí ya ha acabado y puedo lanzarme un poquito a relajarme un poco por cierto ah no Marquez no es tú 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 y su bizarreta aquí a rueda de de los adelante lo más adelante posible cuesta intentando a ver si llega zazo por detrás y le empieza a proteger en este último kilómetro porque está Smith tirando el grupo yo que se vaya Smith si quiere todo lo que quiera o sea no me vaya a complicar la vida así que bueno sigue tirando Smith venga bien bien muy bien colocados esteban chaves y bueno vamos a ver turralde se queda no turralde no es albricio se queda lópez se queda hace media hora y bueno vamos a ver porque esto empieza ya bueno bueno Markel y zazo se me han quedado los dos ¿a qué coño hace zazo protegiendo a Markel? no era este no era esto lo que yo quería jo que fallo que fallo que fallo que fallo bueno estos ya no entran ni de coña estos ya no entran ni de coña o sea bueno vamos a los últimos 6 kilómetros bueno joder 6 kilómetros macho es que quedan que empezamos ya la subida subizarreta te voy a dar el gel vamos a ponerte 85 los dos coño que quedan 6 kilómetros yo no sabía que quedan 6 kilómetros bueno cuidado cuidado porque quedan 6 kilómetros el puerto en sí empezará empieza ya pero lo duro ahí está atacando vamos a poner el punto ya directamente con voy a poner un 80 con los dos está atacando demasiada gente o sea cuando ataca tanta gente el problema es que por ejemplo el amador va a reventar vale y va a haber un momento de que se van a pegar una parada épica ha entrado ha entrado bueno si da igual que entre Zazo si es que me da igual Zazo o sea os voy a dar a todos el gel pero es que me da igual que entre Zazo como si entra San Pedro porque es que es imposible que entre bueno vamos a coger a a Cuesta que está subiendo con su bizarreta poquito a poquito yo creo que puede quedar entre los 10 primeros Cuesta porque es una subida bastante bueno una subida bastante dura no es durísima la subida es durísima y fijaos que estamos empezando a remontar puestos ahí está Cuesta remontando pasando un Ineos ahora va a pasar otro Ineos luego va a pasar otro Ineos vamos a ir poniendo el 95 ya también vamos a pasar al líder a Mulberger madre mía vamos a quedar quintos de la etapa quintos que no me parece ni tan mal ni tan mal quintos de la etapa y Viñuela también muy buena posición de Viñuela gana esto Thibaut Pino con una pata segundo va a ser Pierre Roland tercero André Yamador cuarto va a ser Maurice que nos van a aplicar un poquito de tiempo lo suficiente para echar a Cuesta del podio y le van a meter quinto Viñuela va a ser sexto de la etapa Zubizarreta hasta aquí intenta atacar a Anthony Pérez pero bueno nada Zubizarreta va a llegar yo creo entre los 20 primeros también y que es un muy buen resultado la verdad para Zubizarreta teniendo que trabajar la mala suerte para mí era solo de Zazu que Zazu se ha quedado en el peor momento posible Zubizarreta va a ser vigésimo se va a llevar en la etapa así que nos vemos en el podio para ver la victoria de Tío Pino y cómo queda quien se lleva esta general que ya lo digo que se la lleva Tío Pino hasta ahora aún está demasiado lejos nuestra de Tío Pino vale pero bastante hemos llegado hemos llegado quinto después de Tío Pino que gana la carrera por la etapa perdón por delante Roland Amador Morís a 27 segundos Cuesta 41 segundos Viñuela 1'29 con Muldberger Chávez a 1'46 Tumba Ijar a 2'11 y en la general pues se ha llevado esto Tío Pino 37 segundos a Roland 39 Amador 43 a Morís 53 a Cuesta Mulberger 1'5 Don Barhart Bacar y Viñuela ha sido décimo al final pues muy bien también porque yo la también la que ha hecho una buena carrera falló en la tercera etapa la primera etapa que se quedó sin querer pero bueno ha hecho una muy buena carrera la montaña para Buet Traviar ha sido tercero el chaval tuvo a punto de ganar la segunda etapa pero aparecimos nosotros y bueno en los puntos para Thibaut Pino o sea perdón para Cuesta sí para Thibaut Pino por Dante Cuesta y por Jóvenes pues se ha llevado Cuesta por Dante Dunbar Har Viñuela ha aparecido también ha aparecido y Mark el aseo décimo madre mía eso quiere decir el nivel que hay porque Mark él no es nada escalador y por aquí pues también se ha llevado el DLL por Dante Guantibita el concepto bueno pues nos vemos en la siguiente clásica bueno pues ya estamos en esta primera clásica de después de este de correr el Tour du Bar vale estamos en esta clásica del pavé de la temporada le mostraré a todos los chetados a todos que tenemos en pavé así que bueno vamos a ver porque ahí está Lassaf Fernández Markel Graels Muñoz ya ha reventado López está a su rollo o sea López está a su rollo directamente ha decidido no no querer ir para adelante pues muy bien López así me gusta fíjate y ahora se va incluso que se va a quedar pero bueno vamos a ir aquí con Graels y estos que estamos en nuestros domitos de pavé que tenemos que empezar vamos a ir poniéndolos en 90 para sobre todo a ver si Graels me puede adelantar puestos y no se me queda detrás de Danny Van Poppel ahora sí ahí parece aunque yo creo que nos vamos a cortar porque uff bueno yo creo esto va a estar complicado hacer algo bien porque ya sabemos que esto bueno vamos a poner una cosa voy a poner el punto directamente con los chavales porque yo creo que vamos a avanzar más con el punto gastando un poco que que tirando normal porque es que si no es imposible aquí o sea va a ser imposible vamos a poner 85 ponte aquí a rueda de frisón Lhasa estamos a 1.13 ya acaba de atacar Petit bueno aquí ya hay gente que se tiene que van a currar está por delante Erbiti que está en Astana Dupont Maurice Gruset Bobby Zandevi y Pibernin y bueno queda un tramito vale que es el duro ah coño ha llegado Lhasa incluso así que pues vamos a usarte Lhasa no creo que me aguantes este tramo así que te voy a usar a ver si somos capaces de entrar porque es un tramo de 4 estrellas ahí está a ver si no se me come ninguno de los míos es un tapón que podía ser ideal podríamos dejar a Petit un poquito ahí que se vaya a su rollo lo que estoy haciendo también es con estos es forzar un poco gracias a Lhasa y buen trabajo de Lhasa y vamos a ver porque bueno aquí ya hemos llegado y ahora hay que ahora hay que ver cómo hacemos esto porque está Alfredo está Draker está Lhasa que también va a tener que tirar está Gianni Mosco en esta ha llegado a un Poppel pero bueno Petit va a seguir para adelante Graes está muy bien físicamente Lhasa está en un grupo ahí con Bakaer y está llegando Bieglen por detrás en el grupo de López no hay nada que comentar de López no entiendo por qué qué está haciendo la verdad es que no lo entiendo pero bueno Petit acaba de reventar por delante yo creo que va a llegar la fuga está porque yo creo que por delante alguien está guardando bastantes fuerzas están con un minutito la verdad o sea también yo estoy a ver habría que intentarlo con Graels que es que es el sentido de que es el que mejor el que más barra tiene pero claro es que es complicado la verdad porque aquí va a haber gente que está ahorrando muchas fuerzas y claro va a caer viene por detrás viene dos Wonti por detrás también voy a hacer una cosa vamos a dar cazapetit yo mira hablando del rey de Roma por la puerta Soma a llegar venga Markel sigue a todos estos que ahora va a loar en Debris sigue a Draker sigue a Draker directamente que ahora seguro ahora seguro ya os comento que con estos ataques vamos a cazar a la fuga en un momento sobre todo si hay continuación en los ataques vamos a seguir ahí está ¿ves? esto es lo que yo decía aquí hay continuación pero ahora es que Draker me cago en la leche que aceleración tiene ese hombre va es que mira bueno ahora es que se lo ha reventado no pero es que está muerto están todos muertos o sea los míos y los suyos están muertos así que vamos a hacer una cosa voy a tirar que la fuga va a llegar va a llegar por desgracia la fuga vamos a tirar para Markel voy a empezar a sprintar ya con Graels directamente por desgracia es que Graels le hemos perdido toda la barra así que va a llegar se va a llegar esto Dupont pero bueno vamos a hacer un top 10 al menos con Markel hay buen top 10 de Markel ahí es lo que tiene esto al no tener tanta gente bueno al no tener gente en el sprint y todo eso pero bueno nos vamos a ir directamente a la siguiente clásica que creo que es la Estrada de Bianca mira el Assa va a ser decimo octavo pues ni tan mal el chaval ni tan mal yo se va a salir con un menos dos así que bueno nos vemos en la Estrada de Bianca hasta ahora bueno pues nada estamos en esta Estrada de Bianca vale ya veis segunda primera otra clásica World 2 creo que es la primera no se si es la primera o la segunda después de la Lompot es que la Lompot no me acuerdo si era World 2 o no bueno estamos aquí con Maidina Larsa Ortiz Feliu Hagen Tetu vale vamos a ver voy a explicar lo que ha pasado porque esto es una movida había metido viajado en Tetu Maidina y no a Larsa y a Enriquez en la fuga y han decidido pues la máquina ha decidido hacer una de las suyas sobre todo la fuga porque metiendo a tres tíos yo sabía yo que digo si colaboran la liamos pues nada no han querido colaborar y han dejado todo el peso a Larsa y claro pues Larsa no pudo hacer no puede hacer exhibiciones así que ha pasado lo que ha pasado y encima aquí era una factible poder ganarla porque estaba la gente un tal no estaba la Felipe no estaba Van Der Poel no está Sagan aunque son gente muy buena pero claro es que madre mía chico bueno vamos a ver si Gutiérrez se me ha quedado que encima era uno de los favoritos Ortiz no sé qué narices hace con su vida teniendo que estar más adelante lo que yo creo que vamos a empezar a hacer porque a partir de ahora ya va a empezar la movida y aparte ya me conozco este esta estas esta carrera directamente que es vamos a va a empezar esto del show vale bueno ya lo veis vale aparte viene aquí Díaz vale pero el pobre ya se quedó hace muchísimo si quedaban 150 no 150 no pero 100 kilómetros y ya quedaban 40 tíos lo que pasa es que se han juntado todos también viene Sam vale los estoy mostrando para que veáis los estos que los que tienen que yo creo que es entre este año porque y luego creo que ya si también viene Salinas vale es que yo creo que no sé si Salinas va a ir al hago una carrera más porque madre mía está corriendo me va a salir ya debutando en el world tour aunque también se ha quedado pero bueno vamos a ir con el con el equipo vamos a ver Ortiz estás muy bien la lo sé pero es que no es tu terreno macho no es tu terreno y vamos a empezar aquí yo lo siento pero vamos a currar para Hagen Tetu voy a mirar antes de nada quiero mirar cuál es la llegada vale ya sé cuál es la llegada vamos con Ortiz porque aquí ¿sabéis cuál es el problema? que aquí va a haber ataques va a haber un momento que se van a liar atacar somos 31 está Andrea Madol pero es que está Fulsan por aquí está Formolo no Nair no es favorito el favorito es Fulsan con Formolo y con Hugh Carthy vale y fijaos que es que está Carapaz que no tiene tanta colina y es favorito para esta carrera por eso digo que me viene genial que lo de la fuga era pero bueno por eso vamos a marcar un ritmito voy a ir quitándome gente de aquí Valverde también es uno de los favoritos pero bueno como ya no tiene tanta montaña o sea tanto sprint Valverde me viene bien mira nos hemos ido 10 con Fulsan Brambilla Formolo bueno han entrado más gente Amador está reventado encima dime que encima dime que es viento a favor y ya sería la leche si va a ser viento a favor y voy a aguantar voy a hacerle al gel yo creo que en el mejor momento de todos porque ahora me va a hacer efecto justo en la subida la que viene ahora y es donde voy a empezar a apretar y ahí sí que sí vamos a yo creo que vamos a intentar aquí vamos a hacer encima un chanje de que le vamos a meter le vamos a meter cuneta para que por detrás se sufra porque ahí está a todos les está pegando el viento tírate para la izquierda Ortiz venga 85 Ortiz que ya has reventado gracias Ortiz por tu trabajo ahora vamos con Maidina ahí está atacando Galopén bueno pues Maidina sigue a Spillac nada sigue Spillac que ha parado el ataque Spillac pues nada 7 kilómetros 7 kilómetros para la línea de meta Ortiz me viene genial que esté también bien colocado vamos a ver porque aquí por eso también quiero a Hagen Tetu Galante Maidina podría hacer un favorito pero el problema de Maidina es que no tiene hoy no tiene no tiene fuerzas o sea esto va a ser entre Feliu y Hagen Tetu una de dos vamos a poner el 99 a Maidina para que reviente porque ahora la curva esta va a aguantar va a recuperar algo de fuerzas es bajada otra curva aquí a la derecha y vamos a hacer esto vosotros dos al punto Ortiz sigue proteja a Hagen Tetu que no me vas a dejar tú y tú tú protege a este tío y vosotros dos voy a coger estos dos y vamos al 95 ya ay que mal lo estoy haciendo pero bueno tenía que haber entrado mejor colocado pero bueno no veo nada no veo absolutamente nada vamos vamos chavales ahí no puede ser me va a ganar Formolo me va a ganar Formolo me va a ganar Davide Formolo me han sobrado barras que da segundo y tercero lo habíamos hecho genial lo habíamos hecho genial los dos noruegos del equipo bueno son tres pero los dos nos han venido a esta carrera segundo y tercero madre mía que mala suerte y Hagen Tetu que le había metido en la fuga que es lo peor de todo Maidina llega decimos esto bueno vamos a ir al podio madre mía que mala suerte van a llegar ahora Gutiérrez y Enríquez por aquí ahora mismo ahí llega Gutiérrez que llega el 31 Enríquez el 34 pues bueno nos vemos en el podio para ver la victoria de Formolo y vemos a Feliu y Hagen Tetu completando el podio nos vamos en el podio bueno vemos la victoria de Formolo por delante de los dos noruegos del equipo por delante Feliu y Hagen Tetu cuarto Haseo Karapaz quinto Haseo Karapaz y el gran favorito que era Jacob Fusen ni aparece por aquí pues hemos ganado bueno claro nos hemos paseado hemos metido tres tíos entre los bueno cuatro tíos entre los 16 primeros pues nada así que bueno nos vemos en la siguiente clásica hasta ahora bueno pues ya estamos en esta nueva clásica vale este campeón el arciano vale el querido Cuesta que iba venía uno de los favoritos o uno de los líderes del equipo a ver salir con unos cuatro muy bien Cuesta bueno veis venimos con Gutiérrez Albritzias Cuesta Hagen Tetu López Mestre Black y Ortiz vale y además de nosotros viene donde estaba viene Díaz otra vez y viene Soria también con un 75 montaña que la verdad que si hubiese colinas la verdad que sería muy bueno para esto la carrera ha sido dura pero dura no lo siguiente vale porque está siendo esto una locura bueno vamos a hacer una cosa vamos a ir poniendo el treno voy a poner un treno Hagen Tetu López la verdad que con lo bien que estabas en la estrada de Bianche y la que más liado en esta es pequeña macho vamos a meter albrizia es un 90 porque necesito que me coloques me entre adelante porque ya que a ver si cuesta podríamos tirar con cuesta en el tramo ese de el rojo este que hay un tramazo rojo son 3,6 kilómetros al 6% pero ahí pues un kilómetro y algo que es durísimo pero durísimo durísimo pero durísimo o sea yo es donde quiero que aparezca cuesta que bueno no tiene mucha que digamos hoy está con ese menos 4 pues está destrozado pero destrozado pero bueno esta no estará mal venga albricias vete para atrás recupera fuerzas y vamos con cuesta que nos suba poco a poco ellos van a subir muy rápido porque ahí está Cameron May y Turralde Colbrelli que es el gran favorito mira bueno y Turralde ha reventado aquí está Valverde te iba a decir también debe estar Valverde por aquí este es Sculli me acaban de quitar a medio equipo por los tapones está atacando Valverde con Sculli pues nada encima mi equipo está a tomar por saco pues nada muy bien y encima el problema de esta clásica es que aquí o llegas o nos juntamos todos en el tramo antes o aquí no llegamos a ningún sitio así os lo digo porque como no nos juntemos antes de la bajada apaga y vámonos eh por cierto lo siento por Mr. Black pero si llegamos al sprint es mejor que tú así que vamos a darle el gel a este hombre vamos a poner cuesta 99 a ver si cazamos a estos antes de llegar porque hay 400 curvas y esto me está destrozando porque no avanzamos en la vida y estamos llegando al descenso y no me ahí está atacando 13 Sculli cuesta ya párate gracias vamos Mr. Black hay que hay que darle escaza hay que darle escaza antes bueno pues ya me da a mí que la victoria está adelante menos mal que Mr. Black también baja bien porque si no esto iba a ser imposible no ya no si no va a ser imposible porque Valero Conti que baja peor que yo está tirando y no se entiende no se entiende y estoy bajando en el 99 macho venga iros para la puñetera izquierda a ver si le pasamos vamos a darle el gel si les cazamos el problema es Sculli el cabrón de Sculli que se ha escapado ahí va Mr. Black le estamos haciendo la victoria a Valverde ¿sabes? o sea espera vamos a hacer una cosa párate Mr. Black en seco ahí está ahí está va a ganar esto Sculli pero bueno ahí está bueno no sé ni que he hecho pero victoria de Sculli segundo va a ser Ortiz no sé que he hecho al final bueno ya decía yo que si en cuanto llegasen arriba era imposible cazarles bueno hemos hecho otro palo llevamos dos palos consecutivos dos palos consecutivos pero bueno nos vemos en la última clásica del vídeo hasta ahora bueno pues nada estamos aquí antes de empezar la Bredene Crosstri esto lo vais a ver para quien vea el vídeo completo esto se va a ver por eso bueno vamos a ver Lieja vale que nos han invitado a la Lieja Bastón Lieja y a ver el Giro a ver el Giro a ver el Giro Giro no no nos han invitado el Giro Nipo Nipo Neri Bardiani y Androni cago en 10 me la habéis liado Giro me la habéis liado bueno vamos a ver el calendario al menos vamos a Lieja Bastón Lieja eso seguro no nos han invitado pero bueno que es lo que tampoco pasa nada es lo que hay al final no somos italianos a la vuelta por eso vamos a ir seguro por eso mismo pero bueno que iba a hacer yo ahora si bueno vamos a hacer una cosa ya que estoy aquí para que veáis como van los chavales en las investigaciones vale después de haber visto esto aquí vamos decimos sextos y decimos séptimos en el World Tour en Super Prestige cuartos que bueno hay un montón de gente aquí en Continental perdón en Super Prestige está Feliu decimos sexto y en victorias Muñoz lleva cuatro Feliu lleva tres Alba lleva tres también y por equipos estamos cuartos en el World Tour primeros en Continental que no vamos a llevar primeros en Super Prestige y llevamos ya 16 victorias en lo que va de temporada y ahora empieza lo bueno porque ahora es cuando vamos a empezar a ganar ya a lo grande vamos a empezar a ganar muchísimas así que bueno nos vemos en la última clásica del vídeo hasta ahora bueno pues ya estamos en esta última clásica de cada vídeo podéis ver que no nos han invitado al Giro Italia al menos nos han invitado a Lieja que algo salgo estamos en esta breve de no sé cómo se llama exactamente vemos una Bricias Fernández Muñoz Niño López Graes y Larsa y además vienen unos cuantos suscriptores vale que viene a ver que empecemos viene Story vale viene López viene Hernández viene Jorge viene Méndez que se ha quedado el chaval pobre y viene también Sanz que también ha entrado en el pelotón porque antes se había caído pero bueno se había quedado perdón así que bueno vamos a ver porque aquí cuál es el problema de todos estos que aquí te ponen unos unos y luego no son esos pero bueno vamos a hacer una cosa porque Muñoz ha salido con un menos 2 y Niño ha salido con un porque todavía ha subido a ese nivel porque fijaos Niño la subida que tiene ahora la aceleración que tiene tiene un 79 aceleración vale Albricias esto sigue igual Graes ha salido con un menos 3 con un menos 3 chaval López con un más 2 pero es que no tiene nada de llano o sea nada de llano Lassa que no ha subido pero el que ha subido nivel ha sido Marker que tiene un 77 en pavé 77 en pavé así que bueno vamos a ir preparando vamos a ir haciendo el treno así duramente Graes Albricias si hay gente que está atacando no, no perdón ahí ahí vale vamos con López vamos a cazamos a todo el grupo bueno lo decía Marker ha subido ha pegado una buena subida seguramente le ponga a subir en algo de colinas porque es que si no en Rubé que es la que vamos a ir le viene genial pero o sea es que no no va a poder hacer nada o sea cuando haga las colinas por ejemplo por eso Graes es algo mejor porque Graes tiene colinas no tiene no tiene montaña bueno Marker tampoco tiene montaña bueno vamos a ir poniendo ya López al 95 para adelante a ver si quiere aparecer ahí está atacando Willis estas clásicas son así o sea hay dos tramos de pavé y ya te marca que es esto así vamos a ver equipo macho aparecer por favor que es que sois muy pesados vamos a ir con ya con este hombre con albricias y enseguida se va a poner Graels vamos a enfrentar para niño voy a enfrentar para niño porque creo que se lo merece aparte ha salido con un 0 y Muñoz con un menos 2 o sea aunque así Muñoz sería capaz yo creo de ganar la carrera vamos a parar ahí vamos a empezar a sprintar ya con Graels a ver cuántos tapones me como vamos la Fernández un chaval curva aquí vamos a sprintar ya con Muñoz y vamos ahí niño se la va a llevar Muñoz vamos pues se va a llevar Muñoz pero siempre me pasa lo mismo mira que le he dicho doblete Muñoz celebrando el niño celebrando la victoria de Muñoz da igual con un menos 2 es facilísimo hemos hecho doblete o sea cuando llegamos a estas carreras madre mía pues nada otra victoria más para el equipo otra más para Muñoz quinta de temporada vigésima segunda de su historia veo que este chaval llega a las 100 victorias pronto o sea como sigue el paso que consiguió la temporada pasada puede llegar a las 100 victorias antes de acabar la serie así que bueno nos vemos en el podio para ver la victoria de Muñoz y cerramos el vídeo por aquí vemos la victoria de Muñoz por ante niño Dupont Sanderby Winovsky Reza Nope Salvado Welten Imenten y por equipos también habremos ganado ¿no? ahí está hemos ganado vamos a montar directamente los resultados para ver como han quedado los demás entre los del DLL y los demás suscriptores que han participado en esta carrera ahí Marker ha sido un décimo Lasa décimo séptimo Graves el veintitrés Albericia cincuenta y dos López el cincuenta y cinco el otro López setenta y uno San setenta y dos Fernández el ciento siete Storri el ciento nueve y quedan creo que quedaba Jorge y quedaba otro más que ahora mismo no me acuerdo quién es Jorge el ciento treinta y seis pero ha perdido nueve minutos y Méndez ha perdido quince minutos en el último así que bueno espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego